Hoy me van a acompañar al gimnasio, a desayunar, bueno no, solamente va a salir mi yogurt, al gimnasio y luego voy a ayudar a tomar unas fotos a unos productos y ya. Y luego, bueno no sé aún qué más, ordenaré mi cuarto, no lo ordené porque vi eso en TikTok de no sé, ordena en Año Nuevo y pues bien obediente. Porque o sea es Harry Potter y que su cara se tape, pobre Harry no puede ser. Me olvidé de grabar un montón, ay Dios mío. Pues sigo aquí, me olvidé de grabar varias cosas pero ya me estoy alisando para el trabajo, me estoy pintando el cabello. Tengo una flojera alucinante. Ayer pasó algo casi al finalizar el día que me lo arruinó un poco. Y hoy desperté con ganas de hacer absolutamente nada más que quedarme en cama todo el día. Pero obviamente no puedo. Así que vamos a arreglar eso. Voy a atender mi cama para motivarme un poco. Voy a leer un libro que tengo pendiente hace tiempo. Y no me falta tanto para terminarlo pero lo abandoné. Y a ver qué tal me va hoy. Todos tenemos malos días y creo que quizá el mío fue muy pronto al empezar el año. Pero es algo que va a pasar y ya. Al final tu actitud frente al problema o frente a lo que pasó va a ser lo que lo va a definir. Que va a definir cómo estás, tu estado de ánimo. O sea no el problema en sí sino el cómo lo enfrentas. He encontrado esta joya. La conexión familiar de las películas de Barbie dura 40 minutos. Voy 10 minutos. Pero estoy... O sea me encanta. Me encanta. Yo soy fan de las películas de Barbie. Así que voy a estar escuchándolo mientras ordeno el desastre de mi habitación. Ni siquiera vean. No vean. No vean. Llegaría a ser reina si ella ni siquiera estaba cerca de la línea sucesoria. Uno de las doce princesas vendría siendo Ashlyn. Bueno, tengo estos dos libros para leer. Este es el que les decía que ya se supone que voy a terminarlo. Y este me lo han prestado así que también quiero terminarlo pronto para poder devolverlo. No tengo idea de qué trata. Entonces voy a darle a este. A ver si lo acabo mañana. Ojalá. Y luego empiezo con todo delirio. De la hora de estrepo. Y este me lo compré en una feria. La feria de Lima Le. Me lo compré el año pasado. La taxonomía del amor de Rachel Allen. Está chistoso. Me gusta. Tiene varios dibujitos. Por ejemplo, esta es una taxonomía. Aquí. Y sí está interesante. Así que vamos a empezar. La taxonomía del amor de Rachel Allen. No sé si soy la única a la que le pasa que cuando se plancha el cabello le quedan como antenas. Lo digo. No puedo hacer nada. Y bueno. Cambio de horario en el trabajo. Voy a entrar un poco más tarde. Así que. La verdad estoy tan acostumbrada a entrar a cierta hora que no sé qué hacer en ese rato libre después. No, no sé. ¿Qué hago? Pero al menos no tengo ni idea. Tengo ojeras, ¿no? Acompáñame un ratito. Se me está girando el celular. Se me está girando el celular. No, no sé. No, no sé. No una. Toda la capsidora. No. Aprovechando que tengo aquí la tablet pues voy a borrar Las notas que ya no voy a usar de lo del Samsung Notes Ya que hay un montón Y algunos no vale la pena tener Y sí, odio las burbujas pero no se puede hacer mucho en realidad Y protege, la cosa es que protege y lo cumple Y también aquí mismo voy a escribir mis Mis metas para este año Algunas cositas Entonces, pues ahí va Me había olvidado que el Samsung Notes tenía la plantilla Y en el anterior estaba haciendo los circulitos Pero bueno, ahí voy Esto sí, quiero guardarlo para mí Entonces voy a escribirlo sola Gracias Pues aquí tengo mi fondo del castillo ambulante Y muchas cosas que ya no me sirven Que debo votar Votar, bueno, eliminar Así que ahí voy Y no sé si ustedes son como yo Que a veces tomo capturas y capturas y capturas y capturas De todo Tengo mil Tengo más de mil Hola Movi mi cama Me cambié de posición Y siento que ahora el cuarto se ve más grande Y siento que entra más luz Desde donde estoy ahora Como que En fin, estoy en mi cama Sentadita Y hice mi vision board En plan Guardé O sea No sé cómo ustedes que me están viendo Hacen su vision board Pero yo hice un video el año pasado O sea, para el 2022 En el que lo que hacía básicamente era Guardar las imágenes De cómo quería que fuera mi año En Pinterest Le creé un tablero Luego las descargué Y en Canva Lo junté todo Y lo imprimí Y lo pegué en mi pared Para verlo todos los días El problema fue Que Se caía a cada rato Y luego me mudé de habitación Y mi vision board No llegó conmigo A mi nuevo cuarto Entonces Mi vision board Rip Así que este año Dije Solamente voy a guardarlo En Pinterest Y ya Pero he decidido Que quiero ponerlo De bloqueo En la tablet Entonces Es lo que voy a hacer ahorita Voy a ir descargando Las imágenes Unirlas en el Canva Y luego Queda de bloqueo Para verlo todos los días Porque la tablet La uso Básicamente todos los días Menos los fines de semana Pero Casi diario Así que Para empezar Que es un vision board Para mí es O sea Tal cual Es Básicamente Cómo visualizas tu año Y ya Hay gente En la que su vision board Se le cumple casi todo Y yo me quedo Wow Yo cumplí algunos puntos Lo malo es que no me acuerdo Mucho De El que hice Para el 2022 Tendría que ver El video de YouTube Que grabé Y como Odio ver Mis videos antiguos Nada odio Pero como que Lo evito Y bueno Empecemos Lo primero que estoy haciendo Es crear el Canva Porque bueno Las imágenes Ya las tengo Y tuve que buscar Las medidas de la pantalla De mi tablet En realidad No sé si estoy bien Pero vamos a ponerle 2000 por 1200 Vamos a ver Vamos a ver cómo se ve Aquí Ok Si es Está echado Pero si es Ya Ok Ahora vamos a ir al Pinterest A descargar las fotos Que es lo que debí hacer Primero Perdónenme ¿Recuerdan el video De que hay en mi tablet? Bueno pues está Básicamente igual Le añadí un par de cosas Wordpress Por la universidad Le instalé Jueguitos Pero hey Todo igual Una vez Compartí pantalla Desde la tablet Para una clase Y me llegaron De mi canción De Pinterest A cada rato Fue terrible Se veía ahí Guardo tu pin Guardo tu pin Le encanta tu pin Y la profesora Y yo Eliminando las notificaciones Incluí afirmaciones También como My bank account Growth everyday Mi cuenta de banco Crecé cada día Porque Y también Soy un imán De dinero Entonces Todo esto es clave ¿Saben qué? Si no saben la historia De las burbujas Tienen que ver el video Del unboxing Así es como se ve Me gusta De hecho me gusta Y echado se ve así O sea No se ve todo Fracasé Ya sé que hice mal Vamos a corregirlo Ya lo corregí Y así es como se ve Me gusta